Yeah, estoy subiendo como espuma, tendiéndole en la cara al que no fuma, ando con agidas felices como Puma, el understaker saliendo de la fuma. Él apaga las luces, underbox para que me puse, tú no metes cabra, tú no luces, no es el Mercedes, el que él no conduce, y dime que son muestras y no lloran que él asuce. Yeah, evita el disay, y si no te pones llamando, te damos doble play, no existe replay, son miami sin labra ni way, no me amaneche, no me amaneche, me tiran pero soy un biche, deja loca que me la chiche, matin y tú invitando en la bliche. Sonre te caos y la sara van vil. Sonre te caos la sara van vul. Sonre te caos la sara van vir. Pues llo me te cuische, pues llo me te cuierzas. Como es la papadoso, eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh. Sonre te caos, sonre te caos, sonre te caos, Chica, 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 Chica. Yo encontro a la calle sin ser bichote. Un melón y pico entre el bote. Yo tengo el pique, flowchip, postre. Shakil' O'Neill le bajo el aro nadie. Me quito un rebote. Andaba el guiemio, soy la mi baena. El responsable de que ustedes se cayen. aparto de frente al mes lo tengo de pesera el powerlice es el directo de la nevera soy de vida chija con más prof yo soy un hijo de punta punto com en el B.A.P. soy con el thos ya tengo esta gucheta a la fos SON PT BABS RABA BINGE 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 Como que no tienen ya tu sabe, está celoso